Bueno, creo que estamos en una semana de alerón y la verdad es que yo creo que el FC Barcelona lo necesita en cuanto antes. Es cierto que si el martes el FC Barcelona no logra la victoria contra el Getafe ya es campeón sin necesidad de disputar el partido en Valencia ante el Levante con todos sus titulares. Pero yo creo que necesita la Liga ya porque yo les veo con una falta de frescura. Yo creo que esa frescura es una cosa mental más que físico. Es cierto que usa muchos futbolistas, bueno, pocos futbolistas muchas veces. Hay muchos minutos en esas piernas, pero no son piernas que corren demasiado. El FC Barcelona es el equipo que pone el balón en movimiento. No tanto movimiento hacen los futbolistas con balón, solo sin balón. Hacen sus emboscadas, su pressing. Eso requiere un esfuerzo. Pero en cuanto que el Barça tiene el balón casi siempre, pues es el balón que corre. Pero yo pienso que es aquí. Yo pienso que no están viendo la jugada con la misma frescura. Pienso que cuando antes jugaba al primer toque ya asegura, controla y luego lo dan en dos toques. Antes era solo un toque porque ya la frescura mental hace que el balón moviera con mucha velocidad. Bueno, cuando canta el alerón, que puede ser el miércoles, necesita llevarles un balneario. Bueno, un balneario mental. Yo creo que este equipo tiene que llegar a la final de la Champions muy fresco. Porque yo pienso que Manchester United es un rival perfecto para el Barça. Porque desde que Alex Ferguson es entrenador de Manchester United, juega igual siempre. Es un equipo muy ofensivo. Siempre van hacia arriba. Balón largo. No usa muchos toques. Especula más bien poco. Y es muy excitante, ofensivamente. Pero sin balón tiene, bueno, verdades dificultades. Y como ya sabemos, que equipos que juegan contra el Barça no suele tener el balón. Pero el Barça necesita, en Wembley, tener el balón, pero con la mente fresca. Por lo tanto, en cuanto más tiempo hay entre el partido, del alerón a la final de la Copa, mejor para los de Pep Guardiola. B-Win 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 B-Win